Viernes 27 de septiembre, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Aguardo de jabalí con arco. El jabalí es un animal con un gran instinto de supervivencia que siempre se mantiene alerta ante cualquier situación, convirtiéndose en ocasiones en una especie tremendamente complicada de abatir. Junto a un experimentado aficionado descubriremos la caza con arco en estado puro y viviremos experiencias únicas contadas en primera persona. El sigilo y la prudencia serán fundamentales para que este Aguardo acabe siendo exitoso. Aquí, en Cazavisión.